buenos días ya terminamos de armar todo el equipo y vamos a hacer una pesquita por acá si se puede con señuelitos estamos con la cañita poke de 3 metros 10 a 50 gramos esta la compramos en valparaíso cuando anduvimos por allá cuando mi papá estuvo enfermo y sacamos pesca de roca firma de pescar corvina no pille ninguna saque una jaiba y y ésta la compré como 20 mil 30 mil pesos y este carretito es un un saint king creo que así se pronuncia pesca de noche creo que se llama lo vamos a probar ahora un carretito modelo 4000 lo vamos a frenar un poquito le vamos a incorporar este señuelito le pusimos un anzuelito y una granita chica vamos a ver cómo nos va está un poco suelto ya ese para mí está bien para empezar a pinchar el pescado pinchar significa que cuando tú estás lanzando si tú lo tienes muy suelto a veces el pescado agarra arranca y no alcanza a pinchar la araña entonces a veces se queda enganchado solamente y pelea y pelea y uno cree que lo tiene pillado por ahí y no es así llega a la orilla y se suelta igual vamos a hacer un vídeo como clavar a bien un salmón chino ya vamos a tratar por lo menos yo como como yo he aprendido con el tiempo si esto depende de cómo trabaje la persona porque a veces todos pescamos diferentes pero yo trato de traspasar todo lo que yo he aprendido no a veces cosas que de repente vamos cometiendo unos pequeños errores para mí y después vamos a ir mejorando yo he mejorado y me he mejorado poco a poco con las mismas fallas que he tenido he tratado he tratado de mejorar estamos con el multifilamento boff 12 hebras 0,20 como un carretito 4.000 creo que entraron como 180 o 200 metros aproximadamente de 0,20 y adelante le pusimos un monofilamento es como para hacer desaparecer un poco más el señuelo para que el pescado se vaya más seguro al señuelo que no vea que hay una línea o alguna sombra ahí entre medio ya que el multifilamento hace una sombra entonces a veces los peces son desconfiados con este carretito no ha pillado ningún chinoc todavía ya y quiero probarlo junto con ustedes ahí lo vamos a ir a probar esta temporada a ver cómo anda como le digo este lo mandé a buscar en AliExpress este carretito y de ahí le vamos a dar la especificación y todo no 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 ya mi gente vamos a ir subiendo vamos a ir probando vamos a hacer todo el recorrido con este señuelo hasta llegar al puente y centro y después vamos a bajar con otro señuelo así vamos a ir combinando a veces los peces quieren con un señuelo con otro y hay que tener algunos por ahí pero no tanto tampoco la idea no está lleno de cosas y estar haciendo la pesca incómoda bolsos llenos y a veces ocupamos ni siquiera el 2% de las cosas que llevamos y eso nos hace cansar más el viaje y tomar malas decisiones a veces uno ve tantos señuelos que no sabe qué colocar así se marea solo de repente mire y esto es lo que no hay que hacer nunca se fijan esto puede traer un problema un accidente se puede tropezar una persona o un animalito se puede enredar ya lo vamos a guardar y lo vamos a como siempre le digo ir a botar donde corresponde botarlo ya muchachos continuamos ya amigos de pesquenéis aquí enganchamos con el señuelito lo que estamos haciendo ahora es clavar el pescado mire y al pescado hay que clavarlo bien veníamos probando varios señuelitos tiramos coster tiramos un señorito un pescadito habíamos tirado ya tiramos una cuchara y ahora venimos bajando con el otro señor que le explicaba yo esta es la cañita poke de 3 metros 10 a 30 gramos de lanzamiento de carbono y estamos probando este carretito de AliExpress también tenemos multifilamento de la marca Goff 12 hebras tenemos el señuelito fluorescente le pusimos una línea delantera de un nylon y como les venía diciendo empezamos probando un señuelo de distintos lados para acá para allá y ahora veníamos de vuelta y lo pinchamos con este señuelito fluorescente que les mostré que pescaba cuando estaba medio nublado o muy tarde aquí estamos bajo el puente Teysen miren por eso le digo que esta es una pesca que puedes hacerte desde mi casa 5 minutos 6 minutos caminando pones tu traje y te viene aquí eso que tenemos aquí gracias a Dios en la Patagonia ya aseguramos el pescadito ahora es no perder la atención del pescado siempre está bonito el muchacho le pusimos la línea un 0.40 delante de la de Shimano para 12 kilos de resistencia si no me equivoco a este señuelo le pusimos un anzuelo solamente adelante y una araña un poco más pequeña para que no se traben entre las dos pero esto no es nada escrito de repente se pueden soltar los señuelos hay que recuperar tranquilamente con alta calma no no ha querido saltar nada ahí viene el muchacho como les conté estamos juntando pescaditos para la familia miren la música de fondo que tenemos estamos por un ritmo espectacular de fondo de fondo ahí está saltando el muchachón y y y y y y y y y como les cuento esta cañita porque la compré en Valparaíso creo que me salió 20 mil pesos 23 mil pesos de día 50 gramos más que suficiente este señalito tiene como 20 gramos parece que hay una rama y lo sentí que pasó por una rama vamos recuperando paso a paso esto hay que tomarlo con mucha calma mucha mucha calma y y y y siempre cuando pesquemos ustedes se pueden fijar cuando yo engancho no siempre pero siempre estoy pescando de lado con la caña hacia el lado porque así enganchar el señuelo y no levantarlo de la boca ha dado buen resultado mira el carrete no sé por qué se mueve así a lo mejor es muy delgadito para filmar la caña por eso la tengo firmada así esta es la parte complicada cuando ven viene muy a la orilla o viene llegando a la orilla y a veces pegas a arrancar algo pasó algo le pasó al carrete se está desarmando y este que lo estábamos probando escucha no 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 miren miren como suena ese carrete ya mi gente este pescadito lo vamos a llevar y este carrete ya parece que ya murió que lamentable que lamentable yo que se lo voy a recomendar para ver como era pero yo creo que no bueno lo voy a revisar que pasó pero no lo sé ya bueno esta es la cañita vamos a tratar de incorporarle otro carrete ya yo creo que este ya murió subeme y murió ya pues amigos miren que belleza de pescado este pescadito lo vamos a llevar para la casa vamos a sacar un poquito y al tiro continuamos ya gente acá estamos bajo el río Isán donde mejor que la Patagonia ya no se olviden de suscribirse como les explico empezó la temporada podemos llevar dos pescaditos por jornada de pesca llevamos uno y con eso yo creo que estamos bien y vamos a juntar un poquito para la familia para tener algunas conservas para el invierno y vamos a empezar a devolver como siempre les digo hay que sacar lo justo que uno va a tener que consumir para compartir con la familia y para uno y después hay que devolver pescado para el retorno ya pues mi gente siempre si van a pescar dejen limpiecito saquémoslo justo y devolvamos pescaditos tenemos que cuidar los entornos amigos así que pesquen Isán nomás no se olviden de suscribirse que eso nos ayuda muchísimo y avisarle que la gente que va a venir con nosotros por favor que lo avise para que podamos confirmarlo ya que tenemos bastante gente que quiere venir a pescar acá al río Isén a 5 minutos de la casa tiene esto ya mi gente cuídense mucho un abrazo y este carretito duró el pescadito un abrazo